¡Suscríbete! Para estrenar nuevo video oficial, pasen a su canal, suscríbanse y activen la campanita para cuando lo suba sean de los primeros en verlo, aquí les dejo un pequeño fragmento de lo que se vendrá. Bueno pasemos al primer estreno, Maler Sandoval, acaba de estrenar nuevo video oficial llamado, Lo Material, pasen a verlo completo aquí se los dejo. No compactan la igualdad, a nadie le interesa si está bien la humanidad, las cosas del pasado a veces no dejan progresar, sigue adelante no pierdas la oportunidad, que incondicional y que tú seas lo primero. Alucinando mentes, también acaba de estrenar su nuevo video oficial titulado, Ya no tengo confianza, ya saben que hacer raza pasen a verlo completo y reportense con un like y un comentario. Moriré siendo rapero, nunca quise ser sicario, sé que allá arriba tengo ángeles que me producen. Escuchábamos rap, freestyle en instrumentales, hoy tengo homies prófugos, el barrio está de luto homes, la calle es nuestro verdugo, nuestro presente es muy crudo. Crazy Rappers, están de estreno con su más reciente hit llamado, Me Hace Volar, es muy bueno pasen a verlo completo y díganle que van de mi parte. Y bueno por otro lado GMLA, también está de estreno con su tema llamado, Así Soy, ya saben que hacer raza pasen a verlo completo y reportense con un like y un comentario. Otro gran exponente llamado, Clave Baja, está de estreno con su más reciente hit titulado, Bendita Rama, es muy bueno aquí les dejo un pequeño fragmento. Sacando el oficio, me dicen que parece que nunca aterrizo, esto es el inicio, sueño que sigo. Sé que me encuentro enamorado de esa dama, solamente ella me atrapa con su mirada, en serio que consumo sin pararla cada que yo la... Rubén Huerta, está de estreno con su nueva rola llamada, Haciendo Nuevas Letras, aquí se las dejo raza. La y comentes necias, el pinche Tizer y Don Muka, también están de estreno con su nuevo hit llamado, Juguemos, es muy bueno aquí les dejo un pequeño fragmento. Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para mi hermano David D.H. y quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos.